Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el día le repito otra vez, va a bailar contigo otra vez Y si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el día le repito otra vez, va a bailar contigo otra vez